Los precios de los productos de primera necesidad han ido subiendo y variando, por eso hemos salido a preguntar cuán afectados están los vendedores y consumidores ante esta alza de precios. Esto en Dice la Calle. ¿Qué atribuye esta alza de precios? Lo que no sabemos, dicen por el dólar, por el alza del dólar y todo eso. Todo lo ven dólar, no sé si será así, la verdad que no lo sé. ¿Y lo de pollo? 9.80, no sé, la inicialidad del gobierno. Muy caro, le digo, porque está demasiado alto el precio. ¿Le ha afectado en sus ventas? Bastante, sí, ha afectado bastante. Más que nada, sobre todo, que si llevan un pollo, le llevan medio pollo. ¿Cuál es el precio más caro para usted en los productos de la canasta básica familiar? El aceite. Lo que yo pienso es que es por el dólar, que está subiendo, pero yo también igual lo por castigo también, para mí es por castigo. ¿Nos podría hablar un poco sobre el alza de precio del aceite, por favor? No, lo anteriormente era más cómodo, era entre 5, 5.50, más barato, pero ahorita hasta el mínimo está 9 soles. Los demás están entre 12, 13 y 14 soles. De la fruta se mantiene, solamente ha subido lo que no está temporada, que son la luma, la palta, eso es lo único que ha subido, pero de ahí el resto de fruta se mantiene. ¿Las compras, las ventas van bien? No, han bajado bastante. ¿A cuánto está el precio de la carne actualmente? Viste, está 29, lo que es para guiso, lomo 20, económico, y hay otro más de 24. Ha variado un poco, sí, ha subido un poco, o sea, por todo lo que está subiendo, ¿no? La gasolina, por el flete que trae la carne de provincia. Sí, un poco, porque ya lo que llevaban a minora, pues, por decir, llevaban tres cuartos, ahora ya medio kilo, un poco menos. Y tú, ¿qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión en los comentarios.